Peinate mi amor ¿Eh? Hola, vinimos a entrenar ¿Para subir a dónde? Ah, al Fitzroy, no, bueno, no A la laguna de los tres Porque si no entrenamos, nos morimos Porque tenemos menos trekking que ¿Qué? Que un... Peces Sí Bueno Y vinimos a dónde? A los food trucks, a nuestro santuario Lo John HMAN HIST krijg Benefits Act CIA Nos vamos a hacerlo Presidente De Reinald Patal D La Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.